Voy a ponerlo para el otro. Dale, dale. Ven. Ven a la vida. Me da un toto. Me da un toto. Me da un toto. Aquí estoy, Neto. Aquí estoy. Ya voy para allá. Matalo, matalo. Bueno, estamos aquí. Haciendo este pequeño video. Ya que ya la transmisión no la puede hacer. Problemas de transmisión. O sea, la señal no es muy fuerte. Pero aquí estamos haciendo este pequeño video. Para que más o menos vean el ambiente que hay aquí en el feriado. Ya se va para el Facebook. Para Estados Unidos. Para cualquier otro lado. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Gracias! 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 Un saludo a Ibe la invitación para la fiesta Porque llegan a Ibex en la ciudad hacia los Andes de Manifornia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La verdad! Sí ¡Ay, qué pendejas! Bueno, aquí tenemos las ventas de dulces. Ya saben, ¿verdad? Cuando vean a Xochitoto. Ahí está la señora para que le compro cuando vengan para las fiestas. Primero, adiós. Bueno, y así estoy finalizado este pequeño video con kit de las máquinas. Gracias. 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 Gracias.